En el retene Alemania se procedió a un control de un vehículo de características especiales que mantenía en su interior una cantidad importante de drogas. Acto seguido y de acuerdo a las directrices institucionales, el procedimiento lo toma OS7 conforme a las instrucciones además de la Fiscalía de Taltal, procediendo a contar de ese minuto a levantar la información con inteligencia policial llegando a detener a más participantes de esta organización y también a allanar dos lugares en la localidad de Mejillones y en Santiago. Respecto a la pesquisa de la cantidad de malihuana clipe más grande que se ha pesquisado desde el año 2015 que comenzó a llegar esta droga procedente generalmente de Colombia a nuestro país, son aproximadamente 2 toneladas, 800.000, casi 3 toneladas de malihuana con un valor aproximado a los 45 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.